Hola, este es un mensaje para los comunicadores sociales, periodistas, influenciadores y todos aquellos que tengan acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación. No se trata de ponerles un reto, ni más faltaba. Lo que queremos es hacerles una invitación, hacerles una invitación a comunicar la esperanza. Como, este lunes 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, creado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el fin de generar una conciencia en torno al problema alimentario y fortalecer la solidaridad para que juntos podamos desterrar el hambre del planeta. Sobre esto la Iglesia Católica tiene mucho que decir, tiene mucho que contar, y estamos seguros que tú también. Por eso, queremos que este fin de semana se hagan una serie de noticias, de informes especiales, de crónicas, que hablen sobre eso, sobre la alimentación, sobre la importancia de nutrir bien a nuestro pueblo, a nuestros niños, jóvenes, adultos. Estamos convencidos que si generamos este tipo de información positiva, podremos lograr muchas cosas buenas, como ayudar a que la gente pobre de nuestro país logre mejorar su calidad de vida. Contamos contigo.